Aquí en un video muy raro Seth Rollins, acabo de ser el personaje de Seth Rollins Y aquí está peleando con Rey Mysterio Es una lucha hardcore Estamos en... ¿Cómo se llama? En la entrada, estamos luchando en la entrada Y no se ve ni madre, salió un pinche bug Ahí está, me estaba tratando de hacer la cuenta Pero no, váyanse al ring Váyanse al ring Váyanse al pinche ring Ya se van al ring Rey Mysterio agarrar así Y ya, voy a empezar a narrar como pendejo Y Rey Mysterio agarra la silla Va a agarrar la silla Y Rollins se sube al esquinero Se avienta a Rollins Patadas, pendejas Pero Rey Mysterio da sillazo Pero Rollins, Rollins Sillazo, Rey Mysterio a Rollins Sillazo, Rey Mysterio a Rollins Rollins y otro sillazo más que le da a Rey Mysterio Rey Mysterio ya está cargado para su ataque Y Rey Mysterio se avienta como pendejo Rey Mysterio lo levanta Le pega y da triángulo Un DDT, como un DDT Vemos que Seth Rollins ya está Y le va a hacer la cuenta Y Rollins se avienta a Rey Mysterio ¿Qué pasa Carlito? Vamos a ver cómo está la lucha Veamos el regreso de Rey Mysterio Y quiere luchar contra Seth Rollins Rey Mysterio lo ha saciado la cuenta Pero Seth Rollins otra vez Rey Mysterio ya quiere ganar ¿Qué pasa? Marcelo ¿Qué pasa? ¡Carleto! ¡Carleto! Esto está poniendo difícil Está poniendo difícil El Rey Mysterio lanza golpes específicos a Rollins Y Rollins da patado al estómago Lo manda al esquinero Y le da golpes hacia atrás Rollins Rollins pegando a la zona lumbar De Rey Mysterio Rollins se sube al esquinero Y Rey Mysterio está agotado Codazo biónico Rollins Rollins ¿Qué hace Rollins aquí? Rey Mysterio Y se agarra al referee Eso no es posible Rey Mysterio empieza a pegar golpes a la idiota Rollins está afuera Rollins está afuera No es cierto Está Mysterio afuera Rollins se espara Codazo biónico Rollins ya tiene su ataque Ya tiene su ataque Rollins Las un DDT DDT Tornado para Rey Mysterio Y Rollins está buscando algo debajo del ring Sacó una silla Pero empieza a hacer buscar la llave Está dándole a Rey Mysterio No échale Pero Rey Mysterio empieza a golpear Rey Mysterio empieza a golpear Pero Rollins Rollins se refiende La banda Rey Mysterio No Rollins ya está muy muy cansado Rollins Rey Mysterio empieza a golpearlo Pero Rollins está muy cansado ¿Qué más es? No voy a sacar su caballo 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 Vamos caballo 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 Oye ¿Cómo lo haces para hacer que desgastele la remunicción? Con X Es una llave Creo que es este Lucha de Es lucha hardcore Tienen que sacar sangre Cabrón Pero por qué no maches Rollins está bien pinche cansado Pero cansaste es cabrón Pero no le hice nada Güey Si yo estaba empezando la pinche lucha Cuando te dije toma Que Rollins carga Rollins te intenta cargar Y quiere correr Y no puede Le hace la cuenta Le hace la cuenta Le hace la cuenta Uno Dos Hijo La cuenta llega a dos La cuenta llega a dos Y Rollins Y Mysterio ataca a Rollins al pie Rollins se defiende Rollins agarra el martillo de Thor El martillo de Triple H El martillo de Triple H El martillo de Triple H Rey Mysterio acomoda la silla Agarra Rollins el martillo de Triple H Y Rollins Está pendejo Y lo avienta la silla Agarra Se va a aventar Rollins Corazo biónico No alcanzó En serio no mames Ah Rollins Mysterio remata Rollins lo tira Quédate quieto Mysterio Rollins lo vuelve a subir A la mesa de comentaristas Y va a ser un peligro Tal vez O que va a ser No se Porque Oh Ha roto la silla La mesa de comentaristas Que ha pasado aquí Lo lleva a la verde Es que Rey Mysterio El perro fue muy idiota Rollins se sube al ring Rey Mysterio busca Rey Mysterio da La cuenta llega Uno La cuenta llega a dos Por parte de Rollins Rey Mysterio se levanta Y quiere dar patada Se la bloquea Le da patada en la cabeza Rollins se levanta Pinche Calista y Baron Corbin No wey no mames Si es Rollins Y Rey Mysterio Es que es el regreso De Rey Mysterio Rey Mysterio busca cuenta Rollins La cuenta da uno La cuenta dan dos La cuenta dan dos Y Rollins se remete A Rey Mysterio Es la oportunidad Para el campeonato Uy ya Uy wey ¿Cuál wey? No más wey Es así como Rey Mysterio busca la cuenta Rollins Módula de cuenta Llega a uno Rollins se remete O Rotten Golpea ¿Qué pedo? Se bugea el pinche juego No wey Es que ya está cansado Pinche Rodin Esas pendejo Rey Mysterio remete Golpes en la cabeza Golpes en la cabeza Lo lleva al esquinero Rollins corre Y le va a hacer ¿Qué le va a hacer? Le va a hacer un DDT No un suplex Ese es un suplex Un superplex Superplex De parte de Rollins De Rey Mysterio Vemos un daño Muy severo En la espalda De Rey Mysterio Pero Rollins Vuelve a remeter Con otro Otro suplex Pero está muy cansado El pendejo ¿Qué le pasó con esto? Pero Rey Mysterio Rey Mysterio Sigue golpeando Rey Mysterio Sigue golpeando Rollins ¡Que no! ¡Que no madre! Pero Rollins No está buscando eso Y Rollins está cansado Hijo de su bicha madre Rollins Salte pendejo Rollins Empieza a patear Rey Mysterio Rey Mysterio Busca la cuenta No Rey Mysterio Busca cuenta Rey Mysterio Busca cuenta La cuenta llega a dos La cuenta llega a dos Rey Mysterio Rey Mysterio ¡Casita! ¡Casita! La cuenta llega La cuenta llega a dos La cuenta llega a dos Rollins Ya está muy lastimado Rollins Ponte buzo Rollins Machetazo Rollins baja Va por el martillo Otra vez Al estilo de Triple H Recordemos que es una lucha hardcore ¡Casita! Pero Rey Mysterio No deja a Rollins Hacerlo a suyas ¿Por qué se te hace Buen mentira? Estuvo muy chingón Mysterio ¿No? Estuvo muy chingón Pero Rollins Rollins está Se enfrentan Se agarran de pecho Mira mamás Y le pisa Se la pisa Mysterio Golpes al estómago Mysterio lo lleva al esquinero Y le da una patada Al final Rey Mysterio Busca desde el esquinero Aventarse Rey Mysterio se avienta Plancha de Rana La cuenta llega a dos Rollins Todavía sigue vivo Rollins Rollins se agarran Martillo de Toro Otra vez Rey Mysterio Rollins Rey Mysterio Rollins Patadas Boradadas De parte de Rollins Rollins busca el martillo Le da con X No que no No lo manches wey Misterio Misterio busca golpes Así me pisa la cabeza de Robins No mames No mames wey Rey Mysterio No Párate Rollins Rey Mysterio De los ataques Rey Mysterio Hijo de la chingada Y busca otra vez la cuenta No No La cuenta llega a tres Y ahora Rey Mysterio Ching Vamos Ahorita 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 No mames Que pedo con esto wey No mames Bueno ya Sale Sale Bye No No